Soyacuautla, comunidad actopeña situada en el estado de Veracruz donde de acuerdo al Inegi viven 746 habitantes y está a 322 metros de altitud sobre el nivel del mar. En Soyacuautla viven 367 hombres y 379 mujeres, gente muy trabajadora, dedicados en su mayoría a las faenas agrícolas. Y aquí, en este poblado, vive un hombre fuera de serie, con un don inigualable porque con troncos o ramas gruesas de árbol de mulato o chaca, cura el asma bronquial que padecen chicos y grandes sin distinción de sexo y estrato social alguno. No es curandero ni practica magia negra, blanca, ni de ninguna índole. No le reza a nada. El ritual o relación espiritual de don José Pascual Osorio Ramírez con la naturaleza es sencillo, consistente en hacer un corte o ranura al mulato y ahí insertar unos cuantos cabellos de sus pacientes o gente que le busca movidos por la fe. Dichos cabellos, una vez depositados en la fisura, los amarra con cinta aislante. No sin antes untar a la altura de la tráquea el aceitito que despide la raja de la también llamada chaca. Finalmente, y luego de varios injertos de cabellos de diversos clientes, dicha rama va y la siembra en el campo. Y ya, santo remedio, fuera asma. Testimonios al respecto, hay muchos. José Pascual Osorio Ramírez, ¿qué edad tiene don Pascual? 73 años, el 9 de mayo. ¿De dónde es originario usted, don Pascual? La municipio de Atopan. ¿A quién nació, señor? Aquí nací. ¿Hijo de quién? El próspero Osorio. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Ventura Ramírez. ¿Usted está casado? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo diez. ¿Diez hijos? Diez hijos. Tengo como, como casi voy llegando a los 30 nietos. Y no me da vergüenza, cuando hay fiesta, aquí tengo todos mis nietos. Todos sus nietos. ¿A qué se dedica parte de esta actividad? Al campo. Al campo. Me gusta trabajar y ahora me tengo que dar maíz, frijol, mire, a menos de esto que venga. ¿Siembra usted maíz? Siembra usted frijol. Maíz, frijol. Muy bien. Oiga, ¿qué tiempo tiene dedicándose a curar a la gente y de que los cura? Platíquenos. Que es de haber empezado a curar como de unos veinticinco años. Cuando tenía usted veinticinco años. ¿Y cómo fue que le nació por curar? ¿Aprendió usted a alguien? Yo, raya, aquel niño curé, que se me dio eso con curar. Así. Y ya para adelante he curado. No. Pero yo no estudié. Vino uno de Juchique de Ferrel y dice, ¿Usted qué cura llama yo solo? Y dice, vengo porque me mandó mi hermana de Jalapa, que yo fui y estoy enfermo. Y me lo curé. Dice, ¿Y cuántas veces voy a venir? Y a curarse, ni una solo esta. Y tenga confianza, señor. Y cómo... Oiga, usted me llamó Jalapa. Y cómo aprendió a curar eso si no te digo. No. Yo pensé en curar, no estudié ni nada. A usted le nació curar así, simple y sencillamente. Sí. Y entonces... ¿Y de qué los cura específicamente? Nomás de eso. ¿De qué? Del asma. Del asma. Todas las personas que tienen asma, problemas bronquiales. Sí. Vienen aquí, los cura usted. Ay, yo me rijo como que eres doctor. ¿Usted se inspiró en el árbol de mulato o la chaca, como le llama? De mulato. ¿Usted determinó que ahí debía de sembrar los cabellos? Que se me alcanzó curar así, cortarlas. Pero yo dije, no. Yo, a mi sentido, le digo, mejor lo que voy a hacer. Tengo una vega allá. Tengo una huertamango. Y nacen palitos. Entonces yo los cortaba. Los cortaba y los positaba yo. Y el que no, el que se secaba, pues no. Y el no. Si podía yo diez árboles, se me secaban los tres. Pero los otros tienen retoñitos. Y eso es lo que habla de popular. Porque tienen que pegar el retoño. Veo que cura usted a niños, a grandes, a de todas las edades. Acá curo, niños, señores, viejitos, todo. Cuénteme, ¿de dónde le ha venido gente a que los cure usted? No, no, no. Me ha venido gente de Mildan, Acayuca, Veracruz, Alto Lucero, acá Cardel, acá Palma Sola, Palma de Abajo. Acá, por, este, acá de Palma Sola para arriba se llama, este, 24. Pues más bien alrededor de curado. De México, Jalapa, Veracruz, a todo donde quiera curar. Lo que usted hace es una relación espiritual que usted tiene con la naturaleza porque utiliza usted un árbol. Yo, yo lo que curo, porque yo tengo confianza y Dios le avise. Yo le aseguro, yo usted lo ha visto, que yo si lo curo, lo curo. Y, y si usted, por decir, yo lo curo, y aquel que se ha desesperado, quiere salir en ocho o diez días. No, eso poco a poco se le va a quitar. Curió una señora de Jalapa. Todavía está enojado. A los ocho o diez dice, no, ¿qué? Estoy igual. Digo, ¿sabes qué? Vete a ver, doctor. Ya, ya como al mes, me habló. Digo, no, si yo estoy bien buena, ¿para cuál? Me dijo, ya me trajo otra señora. Si, 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 si. Yo lo que me abasto es que yo tuve mis hijos, tuve 10 hijos, y cuando tiene un hijo y están los pobres y se enferma que quisiera uno. Y eso me abasto yo. Aquí en la espera está un doctor, me paga tanto le digo, ¿cómo es el bruto? Y tiene lana que yo pensaba. Yo, como bien, ¿cuánto le debo, señor? Deme lo que usted quiera. Si no, déme las gracias, porque yo tuve mis hijos y cuantos los pobres que quisiera uno, sí o no, que la familia sanara. Es un don que usted trae entonces. Sí, sí. Pero veo que una señora, que me imagino que es su hija, lo auxilia, lo ayuda. Sí, sí. Lo que usted hace es una especie de rito entre la naturaleza y usted. Ella me ayuda y cuando no está ella, me busco otra compañera que me ayude, nomás para que me ayude a poner cabellito. Cualquiera me puede ayudar. Y las cosas las hago yo. ¿Se han dado casos en que algún médico traiga a sus propios hijos? ¿Algún médico lo ha venido a ver? Para que se cure. Para que se cure. Para que se cure. Para que se cure. Sí, sí. ¿Se ha curado usted alguno de ellos? Pues... Pues no sabe. Pues como no tanta gente viene. Me ha traído un muchacho de aquí de La Esperanza, que es doctor, que recibió. Me trae un ingeniero, me trae y le abrió y me dice, qué contentos tan poco. El ingeniero. Y yo, cabrón, cabrón, ¿cuánto le cobra? Y más la risa. Digo, tengo un paciente que tiene lana, morda, dos, tres, tres, te lo traigo. Digo, cabrón, qué injusto eres. Y si a Dios te lo hiciera a ti. Digo, yo, fíjate que yo no. Yo, viene la gente. Cuando es temprano a veces suele comer, le invito un refresco. Y yo como quiera tengo para comer. Oiga, finalmente, entonces para poderse curar definitivamente hay que tener fe. Si no tienes fe, no te curas. Yo sé. Si viene a curarte, ya. ¿Qué dice que estoy comprando? Ah, vamos a ver ese pendejo a comer. Sí. Pero si usted sabe que yo podría curar, estar enfermo y sanó. No, ni hablar. Vamos. Hay fe. ¿Eh? La publicidad, entonces, para usted, se le hacen los mismos clientes, la misma gente que viene a verlo. Sí. Es la que lo recomienda. Esa es la que me ayuda. Muy bien. Porque mire, si ya cura, por eso usted cura la niña, usted me trajo esto porque sabe que la cura sané. Usted, como le digo, yo salgo por ahí. Tengo muchos amigos de alrededor y están por ahí. Yo, no me gusta decir, yo cura. Eso es nada. Que diga, como usted, usted le dice, mire, en sueño está un señor que cura. Así es. Pero que le diga a usted, yo no. No. No me gusta decir que yo cura. Nada. Ok. Yo hago lo que yo puedo y le digo, como viene gente. No, mire, señor. Yo no estoy conforme así. A ver de qué. Dígame con usted. No, yo no. A nadie le he cobrado, porque todos mis hijos y uno que quisiera que sanaran a la familia porque está pobre. ¿Eh? Y si usted dice, tenga usted para su refresco. No, si le mato el refresco es lo mismo y gracias y como quiera estoy bien tranquilo. Dios a mí me queda bien. Ok. Muchas gracias.